La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Inventando fantasmas que me lleven a ti Mi vida sin ti no tiene sentido Mi vida sin ti no tiene motivo Cuando llega la noche me atrapa el frío Cuando llega la noche en mi cuarto vacío No quiero seguir apostándole a nada En mis noches sin ti besando a mi almohada No quiero existir apostándole a nada En mi noche sin ti besando a mi almohada Eres mi amor Amor, solo amor Tú eres mi amor Solo amor No quiero existir apostándole a nada En mi noche sin ti besando a mi almohada Eres mi amor Amor, solo amor Tú eres mi amor Amor, solo amor Amor, solo amor CM2 Pop Camino al rock Eres en mi Camino al rock